El Día de Hoy Hola, buenas noches, gracias por venir a hacerme esta entrevista A los aficionados de la lucha libre, a todo el público, amigos, compañeros Gracias, buenas noches por estar aquí ¿Cómo estás señor? Pues aquí, miren, aquí estamos, gracias a Dios, en el negocio, trabajando Me da gusto que usted haya podido venir, dar las gracias personalmente por su apoyo que me ha dado Cuéntenos un poquito de su trayectoria Yo empecé a los 20 años, un 6 de enero de 1970 A la fecha va a cumplir 67 años, o sea que llevo 47 años de luchador profesional Y gracias a Dios, andamos un poco lastimados Pero cuando nos llaman para luchar, damos buena lucha, buen espectáculo El dolor, el sufrimiento, las lastimadas Al pisar la lona, al pisar el rin Se desaparecen por arte de magia Y quiero que para todos los compañeros que andamos así ¿Usted es de Veracruz? No, soy de la ciudad de Puebla, Puebla Pero muchos creen que yo soy veracruzano Y muchos me anuncian en el sureste como el chacal veracruzano Otros, por el parecido Me dicen, chicanita, el chicana de los pobres Por el parecido con don Andrés Durán Reyes El pocho maldito Sangre chicana Que por cierto, en Laredo nos conocen como hermanos Porque su papá de chicana me dice hijo Y delante de toda la gente ahí nos conocen como hermanos Y chicana y yo, mi respeto es para él Siempre hemos sido grandes amigos, grandes compañeros Y para mí es un honor ser amigo de un personaje como el sangre chicana Y de todos los demás compañeros ¿De dónde surge la inquietud suya de ser luchador? Pues te diré que yo nunca había ido a una función de lucha libre Más bien para mí me llamaba la atención el box Pero en Puebla un día un compañero me invitó a las luchas Porque iba a luchar a su tío Hércules Poblano Un domingo Nada más y nada menos que el papá de la fiera Así es Y dejé de ir a la novia ese domingo Para acompañar a este amigo a la función de lucha libre Y al otro día lunes está yo el gimnasio de Hércules Poblano Para que me enseñara lo que era el arte Porque para mí es un arte lo de la lucha libre El arte de Gotts Así es ¿Y qué tiempo estuvo entrenando con el Hércules Poblano? Me llevé No sé si fueron dos años cortos o dos años largos Pero a los dos años después de tanta friega Gracias a este señor Hércules Poblano Debuté a los dos años Y creo Que me enseñó Lo que es la verdadera lucha libre Y respetar la lucha libre Quererla y amarla Que desgraciadamente en la actualidad Hoy muchos compañeros Que andan Es que Luchadores Debutan a los tres, cuatro meses Y creen que Lo saben todo Y no señores No compañeros La lucha libre Nunca se acaba de aprender Así tenga 60, 70 años 30 años de luchador La lucha libre Cada vez que sube uno a luchar Se aprende Más De esta querida lucha libre Y aprovechando el recuerdo Bueno Que nos menciona El Hércules Poblano ¿Ya entrenaba la fiera? Desde chiquillo andaba ahí Él tendría unos 5 o 6 años máximo La fiera Arturo Casco Y andaba ahí Echando sus maromas Sus brinquitos Sus rodadas Y desde chico Le llamábamos La fiera Porque era un chamaco Tremendo el condenado Era una fiera Sí ¿Qué otros contemporáneos De ustedes te recuerda De entonces? Pues ¿Qué te diré? En aquel entonces Salió El egipcio Muchos compañeros De De Puebla Que estaba en su apogeo En aquel entonces Era un Gorila Osorio Un Yoyo Gardullo Un Petrino Limón Caballero Rojo El As Negro Muchos Muchos luchadores Profesionales Estrellas de Puebla Con los que yo tuve el gusto De luchar Y ya estaba Un vagabundo Ya estaba Una mosca Que después fue Lobo Rubio Lobo Rubio Ya estaban Los búfalos salvajes Los villanos Los villanos Estaba un Javier Mesa Estaba un gallo tapado Muchos muchos compañeros De aquel entonces Que Me siento honrado De haber Haberlos conocido Y haber luchado Con ellos Bueno Y usted Fue alumno Del Hércules Poblano Pero Como Como se da Como se da su ingreso A A los rings Como Como comienza usted La La batalla Para ser este conocido Híjole Mira Mi Primer nombre Como luchador profesional Fue Debut Y despedida De ese nombre Me programaron En Aquilisco Puebla Y yo iba Como Zaita Jalisciense Que Este nombre Me había puesto Mi maestro Hércules Poblano En ese mismo Programa Iba Zeus Don Octavio Marroquín Octavio Marroquín Un amigo Un respeto Para mi hermano Que en paz descanse Iba En aquel entonces Chamaco Richard Que A hoy es Baby Richard Pero No Llegó a tiempo Baby Este Chamaco Richard Entonces El promotor Bajando yo De la lucha Semifinal Me hace subir En la lucha estrella Por el parecido De aquel entonces Con Con Chamaco Richard A los ocho días Yo estaba Programado Nuevamente En la arena Clesco Puebla Pero ya no Con mi nombre Yo llegué Buscando mi nombre Zaita Jalisciense Y el promotor Pedro Ramírez En paz descanse Me explicó Que De ahí En adelante Yo iba Iba A luchar Como Chamaco Richard De ahí Se me fue Quedando Chamaco Richard Y Chamaco Richard Hasta Después de Unos Diez Doce años De luchar De luchar Como Chamaco Richard Un día Que estaba Yo con Otro Gran Compañero Un señor Para mi Mis respetos Papá De otros Buenos luchadores El señor Ray Mendoza El potro De oro Platicando Con él Le dije Oye papi Fíjate Que Me quiero Cambiar El nombre De Chamaco Richard A otro Por Que motivo Porque Tardo Temprano Yo Iba A dejar De ser Un chamaco Y Él me dio La idea De ponerme Ray Richard Le digo Pero tú eres Ray Mendoza No importa Nadie Te va a decir Nada Yo te autorizo Que te pongas El nombre De Ray Y para que no Le quites Richard ¿Cuál es? Ray Richard De ahí surge De ahí surge El nombre Luchístico De Ray Richard Y hasta la fecha Soy conocido Como Ray Richard Y creo que Richard Nada más sabemos Tres Famosos Baby Richard Sangre Chicana Y su servidor Y usted Bueno lo recordamos En la época del toro Que me quiero imaginar Que para eso Tardó Bastante ¿Cómo llega usted Al Al Coso independiente? Después de trabajar Sobre Provincia Unos Veinticinco años Treinta años En provincia Donde te dan La oportunidad De luchar Con Las grandes Estrellas De De la lucha Libre Como Un santo Un blue demon Blachado Rey Mendoza Un Atila Un Solitario Un Aníbal Un Lismar Me vengo Al distrito Federal Yo venía Para trabajar A la empresa Mexicana De lucha De lucha Libre No sé Que pláticas Hubo Entre promotores Que llego Con los independientes A la casa Del toreo Y para entrar Al toreo No crea Que llegué Directamente A pesar De que ya Todos los compañeros Del toreo Me conocían Me costó Un poco De trabajo Llegar A pisar La plaza La casa Mayor De los independientes Que era El toreo Me Tuve que esperar Como 6 7 meses Para poder Entrar A la plaza Mayor De los independientes El toreo De cuatro caminos Así es Bueno Recordamos Épicas luchas De usted Con el hijo Del santo Mira Ese piquecito Que creo Que todavía Hay En la actualidad Entre el hijo Del santo Que últimamente Se ha escondido Creo que ya no lucha Porque ya está viejo Creo Salieron Precisamente De andar luchando En provincia Donde me Toqué con él En Oaxaca Y ahí salió Un pique Que vino A terminar Aquí En la plaza De todos Desgraciadamente Perdí dos veces La cabillera Con el hijo Del santo Aquí en la plaza De toros El toreo De cuatro caminos Y la segunda Fue En Morelia En Michoacán Desgraciadamente No tuve Suerte Las dos veces Me tocó La de perder Lo acepto Buen luchador Buen enemigo Pero El día Que él me quiera Retar otra vez Creo que Ahora Si va a llevar La de perder Todavía estaría dispuesto Claro que sí Y no me rajo Ante nadie Ni ante Nada En la actualidad Quien quiera Posar su cabillera Contra la mía Estoy para servirle Siempre y cuando Esté dispuesto A hacer buena lucha Es más Para quien vaya A responder Porque alguien va a responder Críticas Buenas o malas Si es poca cosa A mi cabillera Le juego al retiro A ver quien sabe pelor Y a ver quien se retira No de la lucha libre Como luchador profesional ¿Por qué como luchador profesional? Porque la lucha libre Nunca se retira uno Porque la lleva a uno En mente y corazón Ya estamos hablando De De palabras mayores La pierde dos veces Con el hijo del santo ¿Con quién más la perdió? Nos comentaba hace rato Que la había perdido Seis veces La primera la perdí En Aclisco, Puebla Con un gran luchador También Lalo Cortés Luego En Arena Isabel De Curnavaca Con Chamaco Balaguez Dos Luego En Puebla Con Pánico Tres Dos Con el hijo del santo Cinco Cinco Creo que fueron cinco Nada más cinco Cinco Y gané una En el toreo De cuatro caminos Con Black Terry Pelé A un gran Rudazo Un gran luchador Al temerario Al temerario Que el día de hoy Todavía sigue activo Así es Al temerario mayor Black Terry Bueno Eso Eso como Ray Richard Que aparte Estamos hablando De luchas de apuesta Pero Recordamos que usted También fue campeón Mundial Welter De la UWA Así es Ese campeonato Mundial Welter De la UWA Se lo gané En la Arena Pista Revolución A otro Gran Luchador Como lo fue El señor Blackman Álvaro Meléndez Blackman Nada más y nada menos Así es Y Después de tres años Lo vine a perder Con un Rival Que siempre me traía Cortito Cortito Y después de seis Defensas con él Lo vine a perder Con un japonés Asaí Y tuve la oportunidad De disputarle Ese campeonato En su tierra En Japón Salí triunfante Y lo vine a perder Aquí En la plaza de toros El cortijo En la Romero Rubio Ese día Referió al señor Ray Mendoza Fíjese Referí de lujo Y lo pierde Igual también Con Asaí Lo perdí Con Asaí Después de seis Defensas Ante Los japoneses Porque llegaron Dres Era Ata Naoki Y Asaí Y con Asaí Lo perdí En el cortijo En el cortijo Lo recordamos También Como Zeus Como llega El personaje De Zeus Híjole Como te mencioné Hace rato Yo desde Que debuté Profesionalmente Fue Con Zeus En la arena Clisco Puebla Si lo que nos contaba Don Octavio Marroquín Don Octavio Marroquín Ahí me gustó El hombre Me gustó El equipo Él Era una persona Muy noble Un cuerpo Muy bonito Muy luchador Y Andaba Como Zeus Lo dejé de ver Un tiempo Y lo volví a encontrar Acá en México Y un día Platicando con él Le dije Que Me gustaba El hombre El equipo Ella no luchaba Y Nos llegamos A entender Me cedió Los derechos De Del nombre Luchístico E imagen De Zeus Que por cierto Yo lo tengo En mis manos Y nadie Está autorizado Para luchar Con ese nombre Que por cierto Tengo A la venta Permíteme hacer Este pequeño Claro Tengo A la venta El nombre Luchístico De Zeus Y Les voy a mostrar Un Una foto Donde está El equipo De De Zeus Permíteme Tantito Mira Aquí está A ver Si se puede ver Este es El equipo E imagen Del nombre Luchístico Zeus Que lo tengo A la venta Pues ahí está Para quien se interese Puedan comunicarse Puedan contactarse Con usted Con usted Y nadie Está autorizado Para luchar Este nombre De Zeus Hermoso equipo De Zeus Muy bonito Porque es de los Antiguos Todavía Donde Se usa El calzón Encima Así es Si Y anduve Tres años Enmascarado Con Zeus Y la perdí En la pista Revolución Antetransforme Otro gran Luchador Que no era otro Que Kendo Kendo Me ganó Me ganó Perdí Bien Y La suerte Así es Ahí ves Que la suerte Te llegue De aumento No te da Nada Pero No me arrepiento De haber perdido La máscara Porque volví Otra vez A mi nombre De Ray Richard Y me ha servido De mucho Y aparte Pues con No fue con Cualquier luchador ¿Verdad? Claro No, no, no Yo mis apuestas Las hacía Con luchadores Que creo que Merecían Luchar Por una apuesta Contra mi Y claro No hago menos A nadie Y para mi No hay luchadores Estrellas No hay luchadores Preliminaristas Señores Para mi Todos Todos somos iguales Y el promotor Y el público Son Los que Nos dan En un lugar Abajo En medio O arriba Y para mi Todo El luchador Que va A luchar En un programa Todos Esos luchadores Merecen Mi Respeto Oiga Guajardo Guajardo El señor René Guajardo Así es El rey moro Copetes Y se me quedaron Mirando los dos No sé Entre ellos Casi Y me dice El señor Lagarde Ándale Chicanita De los pobres Chicanita De los jodidos Y yo Volte Y me reí Y me dice Si A ti Te estoy diciendo Chicanita De los pobres Desde ahí Se corrió la voz Ya después Compañeros Tuyos Autógrafos De revista Ya me ponían Ray Richard El chicanita Y se me quedó Y muchos me conocen Como el chicanita A muchos compañeros Luego les hablo Por teléfono Oiga La chicanita Que pasó Mi chicanita Que pasó Mi Richard Como estas Ya me identifican Como chicanita Bueno Y ese fue Su Su apelativo Pero Si Si llegó A luchar De pareja O en contra De chicana Claro Que si Luché De pareja Con mi brother Chulo En Laredo Luchamos Tres veces Como pareja Allí en su tierra Un día Me descontaron En lugar de descontar A él Me descontaron Que haría el condenado Quien sabe Pero me descontaron A mi Por la La vestimenta Las mallas Negras Y la franja roja Era igual ¿Verdad? Igual Igual Que de pronto También Él las usaba Rojas Rojas Con negro Con negro Pero más Más usábamos La La negra Con Con la franja roja El calzón igual Él ya había perdido La máscara Cuando Hicimos Pareja Tres veces Y me descontaron Y me descontaron A mí En lugar De descontar A él En Laredo ¿Qué haría el condenado? Quién sabe Pero yo fui el pagano Que pagó tributo Por el parecido físico Con el amo Del escándalo Ya me pidieron disculpas Pero ya que me había golpeado ¿Qué países conoció Como Pues ahora sí Que en su En su carrera De luchador Mira La lucha libre Te da de todo Te da Y te hace conocer Todo tu país mexicano Países extranjeros Parte de Estados Unidos Fue San Antonio Fue Los Ángeles Luego Japón Okinawa Países Del oriente Cuando estaba usted En el toreo Cuando estuve En el toreo Gracias a Dios Fui como Zeus Y como Ray Richard Fui seis veces A Japón Con los dos personajes Con los dos personajes Y la gente Te trata Muy bien La treta de De Japón La gente De Estados Unidos La gente mexicana Gracias a Dios Aún siendo rudo Tenía ahí Unos admiradores No faltaba Quien va a recordar El 10 de mayo Porque eso es natural Pero Los encuentras En la calle Y es Gente que te apresa Que te quiere Que te estima Que les da gusto Saludarte de mano Le da gusto Abrazarte Y le da gusto Que le des Un autógrafo Y que te tomes Una foto Que no seas Luchador Luchador Déspota Con ellos Porque nosotros Hay que reconocerlo Vive uno Del público Eh Que le debe usted A la lucha libre O la lucha libre Que le debe a usted Creo que La lucha libre Eh Me debe Muchas cosas Me debe En la actualidad El que yo Esté Lastimado Pero para mí Es un placer Que esté yo Lastimado Por la lucha libre Y yo A la lucha libre Le debo Quizás El no poder A veces Dar Todo el rendimiento Que un luchador Profesional Debe de dar En un espectáculo De la lucha libre Y ante el público ¿Estuvo lesiones Serias? No serias Pero si Lastimado De la rodilla Por si era En la actualidad Eh Ando lastimado De mi cartílago Eh A veces El codo El tobillo Que Te comienza a doler Aparte De que Dicen que la bola Pero no sé Que bola ¿Verdad? Si la bola De años O La bola Con la cabeza Es un ejercicio No sé Pero la cosa es que No hay luchador Profesional Que Que se pueda llamar Luchador Y que no esté lastimado Que no esté lastimado La verdad Yo no fui Ni me creo Un gran luchador Ni un luchador estrella Pero gracias a Dios Personas Como tú Como tus compañeros De revistas De revistas Fotógrafos El público Me conocen Y saben Y se acuerdan De Ray Richard Oseos Les doy gracias a todos Porque Todos Me hablan en la calle Todavía me piden autógrafos Me piden una foto Me piden una foto Y gracias a todos ustedes Vivo Vivo Gracias a ustedes Dentro De la lucha Y continuando Señor Richard Nos Nos estaba mostrando Estas bonitas Máscaras De Del tiempo En el que usted Fue Zeus Pues Mira Este es el diseño E imagen Del nombre Luchístico Zeus Esta Esta máscara Este diseño Es el mismo Pero En diferente material Y Están A la venta Para quien guste Igual Comprar El número De mi teléfono Es Celular Es 55 16 52 43 30 Quien guste Una máscara De Zeus O guste Comprar El nombre Luchístico De Zeus Estoy A la orden A la hora Que gusten Hablar Estoy para servirles Les vuelvo A repetir Mi número Telefónico 55 16 52 43 30 Ya sea que Pregunten Por Zeus O por Ray Richard Y les voy a mostrar Como se ve La máscara Ya puesta De Zeus Ahí tienen Señores Definitivamente Una máscara Muy muy bonita Muy bonita La máscara El diseño Muy bonito Que nadie Lo ha sacado Y Otra cosa Señores O luchadores O luchadores Que andan Luchando Con el nombre De Zeus No engañen A la gente Yo soy El auténtico Zeus Después El difunto Octavio Marroquín Que fue El primer Zeus Yo tengo Papel En mis manos Un manuscrito Por el difunto Y nadie Nadie Está autorizado A luchar Como Zeus Señores Cuidado Evítense Problemas Legales Promotores No anuncien A cualquiera Que se haga pasar Como Zeus Y obviamente Lo tiene bien registrado Así es Soy Zeus O Ray Richard Señores Para que no Se dejen Engañar Está esta Máscara Ahora les voy a presentar Esta otra Diferente Material De tela Ahí la tienen Señores Diferente Material De tela El mismo Diseño Veanla bien Vean El material Que es Lechura Que tiene Señores Pues ahí está Ya Ya nos dio Su número De teléfono Para quien Este interesado Lo puedan contactar Directamente O incluso También en su Página De facebook Así es Quieren ver Una fotografía De Zeus Aquí está Y Ray Richard El que le está Hablando El que saluda A todos Ahí la tiene Las dos Para que no Se confundan Aquí están Que me imagino Que también Las tiene A la venta Así es Así es La fotografía De Zeus O Ray Richard También Está A la venta Señores Pues ya no Podrán preguntar Por qué El mote De chicanita Al señor Richard A mucha honra Y gracias Al que Y dio eso De ponerme Chicanita De los pobres Muchos Me conocen Como chicanita Pueden preguntar Quien es chicanita De los pobres Inmediatamente Luego Luego Ray Richard Oiga Y ¿Está usted Ya retirado? No del todo No del todo Al año Venimos luchando Cuatro o cinco Vez al año ¿Por qué motivo? Porque Desgraciadamente Ya no nos quieren Dar trabajo A los luchadores Viejos ¿Por qué? En primera Económicamente No quieren pagar Lo que uno les cobra Desgraciadamente Ahora hay muchachos Que regalan su trabajo Por cien pesos Setenta pesos Cincuenta pesos O Van a Trabajar Van a luchar Gratis Con tal de Verse Programados Para mí Ese tiempo Ya pasó Señores Y para muchos Compañeros De aquel Entonces Creo que Trabajar Gratis Regalar Nuestro Trabajo Ya no Señores Así que Todavía sigue Activo Seguimos Activos Salgo Provincia Donde Reconocen El trabajo Reconocen El trabajo De luchador Profesional Donde les gusta Ver lucha A ras De lona Y no lucha De payasos Saliendo al aire Haciendo maromas A lo tonto No Yo voy A trabajar A donde hay Gente Donde hay Público Aficionado Conocedor De lucha Libre Profesional A ras De lona Oiga y cuéntenos Sabemos que también Tiene un Un negocio Cuéntenos De qué Cuéntenos A qué hora Cuéntenos En dónde Y qué es lo que Podemos disfrutar Aquí en En su negocio Tengo un Negocito Con mi mujer En la Colonia Urera Donde se venden Tacos De suadero Al pastor De vista De cochinita Pevil Tenemos Pambazos Tenemos Café Té Sincronizadas Es más Sin más Favor Recorremos Ahorita El Negocito Está aquí Aquí mismo Aquí al lado Sin más Favor Claro que sí Podemos pasar Mira Mira aquí está Esto Aquí está esto Aquí puedes ver El anuncio De lo que tenemos Y bien rico Me corta Estamos A la orden Estamos En Colonia Obrera Calle Calle Roa Bárcenas 147 Entre Calle 5 De Borrero Y Calzada De Clatua Y entre Metro San Antonio Y Metro Chavacano Como puedes ver Aquí tenemos De todo Un poquito Y aquí su ayudante Es su señora esposa Mi señora Mi esposa Que es la Encargada De De guisar Todo De preparar Los alimentos Y yo un poquito Nada más Así como De De comelón Yo le ayudo A A comer más las cositas A dar el listo bueno Y a A dar el servicio Nos decía también Que los domingos Vende Los domingos De 10 10 y media De la mañana Vendemos pancita Enchiladas de mole Enchiladas verdes Arroz Pues ahí está amigos Ahorita está Vacío Porque como tú Viste hace ratito Son unas personas Así es Y ahorita Yo te aseguro Que en 10 15 minutos Se vuelva a llenar Gracias a Dios Ya dejó de De llover por aquí Y ahorita se nos vuelva A juntar Y gracias a Dios Diario terminamos todo Pues ahí está amigos Ya Ya saben dónde Venir a disfrutar Unos buenos antojitos Eh Que repito Están muy Muy ricos Y Pues de paso Venir a A recordar Venir a saludar Venir a tomarse una foto Con el señor Richard Atendido Personalmente Por el luchador Ray Richard Y esposa Una máscara Una foto Un recuerdito De Del señor Richard Claro que sí Vamos a A mandar a hacer Unas este Unas máscaras En pequeño Me voy a poner una máscara Para que vean la diferencia De lo feo a lo guapo Pues ahí está Que vean que no se engaña nadie Soy yo Zeus O Ray Richard Señores Por su atención Por su Amabilidad A ti mi hermano Gracias por tu tiempo Dedicarnos un espacio En tu revista Permitirnos Poder Convivir con mucha gente De por medio De videos De revistas Por todos Los medios De comunicación Estamos Activos Estamos vivos Y les doy las gracias Señores Y al público En general Cuando quieran venir Bienvenidos Señores Serán bien atendidos Por Zeus Y esposa Para nosotros Es un placer Señor Muchísimas gracias El placer El placer es mío Poder Comunicarme con ustedes Por este medio Me da gusto Les deseo Lo mejor A todos A ti Y que Dios Me los cuide Y me los bendiga Siempre Son los deseos De su amigo Zeus O Ray Richard Gracias Muchas gracias Señor